Al menos 60 muertos en el enfrentamiento entre dos mafias carcelarias en Brasil. Los guardias de prisiones evacuaron a los familiares de los presos que estaban de visita cuando comenzó la matanza. Se trata de la mayor tragedia en el negro historial de las prisiones brasileñas. El enfrentamiento entre el llamado primer comando de la capital y la banda familia del norte se produjo en la prisión de Manaos, capital del estado de Amazonas. Desafortunadamente ha habido muertes. Tuvimos los cuerpos fuera de la prisión, arrojaron los cadáveres los propios delincuentes. Hubo fugas. Ahora mismo no sabemos cuántas, pero estamos buscando a los fugitivos. El motín duró 17 horas. En el interior de la prisión varios cuerpos fueron decapitados, mutilados y quemados.